¿Por qué? ¿Por qué estaba grabando? Ok, vamos a tomar las clases, la asistencia, ¿verdad? La, va a tener ahí una participación, ¿ok? Va a tener ahí una ponderación en la calificación final, ¿ok? Personas que no entren a clases, bueno, pues ahí van a tener que perder esos puntos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, porque luego me dicen, profe, pues yo voy a las clases después, bueno, ok, no hay ningún problema, por mí no hay ningún problema, simplemente que aquí en clases, ¿verdad? Ustedes tendrían lo que viene siendo una participación y calificación, ¿verdad? Que les pueden alcanzar la nota máxima, que sería un 10 Conmigo en la materia está fácil, está sencilla, simplemente es entrar aquí a clases, cumplir con los trabajos, presentar el examen, ¿verdad? Y ahí, pues, durante las clases hay participaciones, ¿ok? Y si todo lo hacen muy bien, pues les digo, alcanzan la nota máxima, que es un 10 Ya que si de ahí, ¿verdad? Las personas que me deben trabajos, deben trabajos o salieron mal en el examen, pues... ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe ¿Estaba bien? Muy bien Ya tomó, profe ¿Mande? Si ya tomó asistencia No, la asistencia La asistencia ahorita, yo les digo ¿Verdad? En qué lapso, ¿verdad? Durante la clase ¿En qué lapso ustedes me van a A poner ahí la Me van a escribir en el chat La presente, ¿verdad? Yo les voy a dar un lapso Porque ese lapso va a ser el que voy a ponerla Voy a tomarlo para la asistencia En dado caso que seamos muchos No sé cuántos se conecten normalmente ¿Ok? Entonces Por eso yo les doy un lapso Que les digo tres minutos para que pongan presente Y ya ustedes ponen ahí presente Si somos pocos ¿Verdad? Si somos menos de 20 Pues tomo la lista El listado normal ¿Ok? Ya pasó Le Voy anotándolos ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones Es Es válida ¿Verdad? Antes que nada Quiero conocer a algunos de ustedes Sé que no están todos conectados ¿Ok? Pero los que estén conectados Me gustaría saber sus Sus nombres Y de qué campus son ¿Ok? Para anotarlos aquí En cuestión al nombre y campus ¿Ok? Empezamos A ver, voy a ¿Dónde están? Ok Prenden su cámara por favor Y Prenden su cámara Y Me dice Se presentan A ver Empezamos con Adolfo Adolfo ¿Está Adolfo? Buenas tardes Adolfo El Gallego González De campus De campus Victoria ¿Bueno? Sí, sí te escucho Campus ¿Qué? 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 Victoria Centro Victoria Ok Victoria Centro Victoria Centro Muy bien Ok Siguiente En la lista Nayeli A ver Nayeli Nayeli Dimas Zapata Dimas Zapata Del campus Ciudad Victoria Nayeli Victoria Nayeli Ok, muy bien Aldo Profesor, buenas tardes Buenas tardes Este Voy manejando Voy manejando No puedo prender Mi cámara Voy saliendo del trabajo Pero me presento Mi nombre es Luis Aldo Rosas Hernández Soy del campus UNT Plus Ciudad Victoria Y de la carrera Y de la carrera IPEA Muy bien Excelente Aldo Teodoro Prende tu micrófono Teodoro Tu cámara Ay 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 Muy profe Es que Se me trabó Si me escucho profe Si te escuchas Buenas tardes Mi nombre es Teodoro Herrera Soy de UNT Plus Campus Victoria Y soy de Octavo Cuatrimestre Ok Muy bien Continuamos con Alexis Alexis Sí Mi nombre es Alexis Ceballos Soy del campus De Nuevo Laredo Y voy en Octavo Nuevo Laredo Muy bien Alexis Claudia Buenas tardes Maestro Buenas tardes Soy Claudia Patricia Hernández Hernández Soy del Campus Tampico Tampico Ok Tampico Claudia Patricia Ok Muy bien Gracias Claudia A ver ¿Quién tenemos aquí? Aldo Alex Ya Claudia Cruz A ver Tenemos aquí a Cruz Buenas tardes Buenas tardes Feliz año Feliz navidad Gracias Este Yo Este Me comunico de acá Del campo UNT Plus San Fernando San Fernando Muy bien Muy bien Excelente Octavo Cuatrimestre En la carrera De IPEA Muy bien Entonces tenemos A Cruz David David Buenas tardes Profe Buenas tardes Mi nombre es David Fernando Martínez Rodríguez Soy de Victoria Plus Yo voy en octavo Cuatrimestre Ok Excelente David Gracias Edgar Buenas tardes Maestro Buenas tardes Mi nombre es Eduardo Ramírez Solvera Y soy del Campus Tampico Tampico Excelente Muchas gracias Eduardo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este Mi nombre es José Eduardo Vargas Acuña Y Y Estoy en Campus Vayahermoso Vivo en Matamoros Excelente Vayahermoso Muy bien Muy cerquitos De aquí De Matamoros Muy cerquitos De Matamoros Vivo en Enero Matamoros Muy bien A ver ¿Quién más? ¿Francisco? ¿Giovanni? Sí, profe ¿Me escucho? Sí Soy Mi nombre es José Giovanni García Buendía Y soy del Campus González Villarreal González Villarreal Excelente Es extensión Es extensión De Vayahermoso Sí González Villarreal Nos quedamos Con Francisco Guillermo ¿Giovanni? ¿Giovanni? Ah Giovanni Tú eres de González Villarreal ¿Verdad? Sí Sí Soy el que acabo Pasar ahorita Francisco ¿No está? Yo soy Francisco Javier Guerrero Salazar De Ciudad Victoria Tamaulipas Campus Victoria Centro Excelente Francisco Ok Giovanni Guillermo 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 Parece que no está Guillermo Ok Ah No está funcionando tu micrófono Guillermo A ver Actívalo No Bueno Pero ahí había Guillermo Muy bien Excelente Según está activado Muy bien Ahorita si quieren nos presentamos los demás para poder darle inicio a la clase Ok Como quiera que ya tengo la mitad de ustedes Muy bien Vamos a ver Ok ¿Cómo vamos a ver la clase? ¿Cómo va a ser la calificación para que ustedes obtengan el 10? Bueno Muy fácil 10% la asistencia Ok Si lo quieren anotar O si no como quiera y después se los Se los Paso 10% la asistencia 10% la participación Ok 40% los trabajos En este caso que serían las tareas Van a tener un total Un total del 40% Dependiendo las tareas Ya sea 1, 2, 3, 4 De las que sean necesarias Y 40% Lo que es el examen Ok Lo juntamos todo Y es El 100% Todo esto con la finalidad De que ustedes al final Lo hagan ¿Qué va a pasar aquí? Ok Porque luego Yo como quiera Ok Les voy a encargar tarea Ejemplo El día de hoy Y van a tener ustedes Hasta el día viernes Lo que es el próximo viernes Para realizar la La tarea Para subirla Van a tener Lo que es una semana de 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 entrega Y tengan ahí la La participación de la tarea Persona Ok Que me entregue tarea Fuera de tiempo Ok Persona que me entregue tarea Fuera de tiempo Se la voy a aceptar Ok Se la voy a aceptar Pero no con una calificación completa Porque para eso Les estoy dando una semana Para que me entreguen ¿Verdad? Esta tarea Si ustedes me la entregan Ejemplo La encargo hoy Y me la entregan Para el siguiente sábado Entonces si no voy a Voy a darles Una calificación Más baja de la tarea Un 50% 40% Ok Entonces para que lo tengan ahí Pendiente El examen El examen lo vamos a hacer El día de la clase La última clase Que sería el 28 Creo Si no me equivoco El día 30 El día 30 Ok 30 de Enero En el transcurso de la clase Hacemos la Los exámenes De las dos materias Correspondientes ¿Qué más queda pendiente? Tienen ahí mi número de Puso ahí en Cloudroom Mi número de De Whatsapp Para que Si tienen alguna duda Pregunta Queja Comentario Cualquier cosa Ahí tienen mi Mi número de De teléfono Me envían mensaje Whatsapp Se los trataré de responder Lo más pronto posible Ok Obviamente Si me lo envían A las 3 de la mañana Pues se los contestaría Al día siguiente Porque pues A esa hora estoy dormido O si me encuentro despierto Pues se los contesto ¿Verdad? Entonces No sé si tengan alguna duda Alguna pregunta Con toda confianza Ahí serían 5 semanas O 4 semanas 4 semanas Entonces sería el 23 A ver Deje Deje y veo bien Sería 2, 9, 16 Y 23 Es cierto Perdón Muy cierto Gracias Guillermo ¿Verdad? Si son Hasta el 23 ¿Verdad? Hasta el 23 De De enero ¿Verdad? De 1 a 3.40 Básicamente Para que lo vayan Agendando Y No sé Que queda pendiente Aquí No sé Pendiente Pendiente Algo que quieran Decir Ya está la rúbrica Ya está todo Yo tengo Una duda Profesor Víctor Díaz Este Ahorita Bueno Al principio Tengo problemas Porque ahorita Estoy viajando Pero Al principio Mencionó algo De La materia Y el horario Porque ahorita Mencionó De 1 a 3.40 ¿Es para una sola Materia O para las dos? Para las dos materias Vamos a Vamos a tratar Que La de normatividad Darle una hora Ok Y las otras dos horas Para relaciones exteriores ¿Por qué? Porque Viene más El temario De relaciones exteriores Es un poquito más Extenso Ok Entonces Le voy a dar La prioridad De las dos horas Y una hora De normatividad Dado que Son Tres unidades Lo que es normatividad Y en Relaciones Son cinco unidades Cinco No Seis unidades Entonces Por eso es que Vamos a agarrar Dos horas De relaciones exteriores Y una hora De normatividad Son Materias muy fáciles ¿Verdad? Parece como si fueran Muchas unidades Lo de relaciones exteriores Pero más que nada Son conceptos Para que ustedes Lo vayan entendiendo El cómo Ustedes Próximos Petroleros Ingenieros En De En petroleros Y energías alternas Ok Sepan cómo se maneja La energía ¿Verdad? En otros tipos De países Más que nada Ok Tenga noción Y conocimiento Dado que su área Va para Enfocado A lo que son Pues todo lo relacionado A plataformas Petróleo Energías alternas Como la eólica La termo La termoenergía Entre otras Ok Cómo se ve Influenciada Incluso ahí en Vallehermoso Si no me equivoco Está la termoeléctrica ¿Verdad? Alguien que era de Vallehermoso Y de González Bueno Entonces Voy a suponer Que sí Ok ¿Qué razón? ¿Cuál es la energía Termoeléctrica? La termoeléctrica ¿Quién me preguntó? David ¿Verdad? ¿Sí? Sí, profe ¿Cuál es esa? Ahí En En esta En esta planta De Vallehermoso No sé Porque Les soy sincero No he entrado No he ido Para esa Para esa zona ¿Verdad? Pero viene Como si fuera Si han visto Lo que es la materia Incluso de Geotérmica Que es a base De profundidad Del suelo Y de vapor Sí Es algo Más o menos Relacionado Así como A este tipo De De energía ¿Y esa De dónde Se genera? Bueno Aquí en esta En esa planta No sabré decirte ¿Verdad? En particular Por eso incluso Quería preguntar Si alguien Sabía de ahí Pero ¿Verdad? Muchas de las De las Energías Se genera A base Si son energías Renovables Vamos a decirlo así Son a base Ya sea de calor O de O de aire ¿Verdad? Que en este caso La 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 termoeléctrica Debería ser A base De De calor ¿Ok? Debería ser A base De calor Para que dé La generación A los motores O al impulso ¿Verdad? A dichos motores Pero También ¿Verdad? No sé si tenga Ahí que Que ver O influenciar Lo que es El Las aguas ¿Verdad? Por eso me interesaba ¿Dónde está el de Vallehermoso? A ver si conoce ¿Cómo Cómo es que funciona Esa para Para enfocarnos En esa Porque acá Básicamente Cualquier energía Eléctrica Y ese es Es el normal La intención Es Hay generadores Y que el generador Pueda estar Dando vueltas El motor Para poder crear Este tipo De energía Es como La eólica Que vemos Los abanicos Los abanicos Del aire ¿Verdad? En este caso Hace que las aspas Giren para darle Impulso Al generador Lo mismo pasa Con la Con la térmica Con la Geotérmica También Y Esos son a base De vapor A base De la presión Del mismo vapor Obviamente Si ustedes ya vieron En clases anteriores ¿Ok? En clases anteriores Que la profundidad Del suelo ¿Verdad? La profundidad Del suelo Genera Una Un calor ¿Verdad? A tantos metros Son tantos grados Entre más Profundo Va teniendo Con la finalidad De agarrar Esta fuerza Para que pueda Dar Una generación Y así Producir Lo que es La energía En este caso Hablamos de una Energía eléctrica ¿Verdad? En el caso Por decir Acá Que se consume Que está más Por el río ¿Verdad? Que es La hidroeléctrica Que es a base Del río Está moviendo El agua Lo que es La turbina Para el generador Y así poder Generar lo que es Una corriente Eléctrica ¿Verdad? Ya depende mucho De la zona ¿Por qué? Porque hay diferentes Tipos de Zona De Vamos De ambiente Donde el ambiente Va a influir Para que tú Generes cierto Tipo de De energía Ok Si yo pido ¿Verdad? Por ejemplo Lugares Donde no hay viento Pues ahí La energía Eólica Pues no me funcionaría Tendría que optar Por otra No sé Si me doy a entender Sí, profesor De hecho La cuestión De la termoeléctrica Pueden ser Distintas fuentes De combustibles El agua El agua También forma Parte de Pero ahí Es como Una hibridación Dentro de la Energía Hidroeléctrica Con la termoeléctrica Porque se genera A partir De Del calor Del vapor Del vapor Del agua Mejor dicho Exactamente Por eso Por eso Les digo Que ahí La termoeléctrica Dependería mucho De las circunstancias ¿Verdad? Y más que nada Es a base de calor El calor Es energía Siempre tienen que Tenerlo ustedes En cuenta El calor Es energía ¿Ok? Entonces ¿Cómo aprovechar Esa energía O cómo transformar Esa energía ¿Verdad? Para convertirla En otra Por eso Ya Más que nada Y las principales Funciones Del De lo renovado De lo De la energía Renovable A pasar la eléctrica Ya estamos hablando De viento Calor Este agua ¿Verdad? Más que nada El generador Y cómo vamos A utilizar Este tipo De generador Ya va a ser La principal Fuente Serían las aspas Sería un molino Sería una turbina Entonces Ya ahí Dependería mucho ¿Ok? ¿Sí queda entendido? Si no Tratamos de darle Más explicación Para tener entendimiento No hay problema Bueno, al menos De mi parte ¿Ok? Yo me había preguntado David ¿Ok? Sí, profe Eso es casi igual Que la geotérmica Que viene del vapor Es Es muy parecido ¿Verdad? Pero ahí tendríamos Que ver Qué tipo de De inducción Tendría que ser La Porque hay diferentes Bueno Ya se nos Entran aquí Ahorita se nos va A acabar el tiempo Y aparte La geotérmica Tiene O sea Es más fácil Controlar la termoeléctrica Que la Geotérmica Por las fuentes De donde los obtenemos Son Este Digamos que Procesos más controlables Porque los estamos Generando De alguna manera El ser humano Con los distintos Transformadores De energía En el dado caso De que está Dentro del Gradiente geotérmico Que de distinta profundidad Tenemos la El calor De donde lo vamos a obtener Va a ser el grado De dificultad De herramientas Que vamos a utilizar Para poder transformar La La energía geotérmica Nada más radica En eso la diferencia Exactamente Ahí vamos a depender De la profundidad Ok Porque luego A veces Dicen Hombre Es que El Escarbo Si encuentras un pozo Y está bien fresca El agua de pozo Está fresca Porque Si nos acordamos Ok Vamos Escarbando Y al momento De introducir Verdad De introducir De introducirnos A la tierra Dependiendo Los metros Verdad Vamos a ir Teniendo una Temperatura Ok Yo escarbo Por ejemplo Eh Ahorita que está Fresco Por lo general Debe andar como A No sé Unos Ocho grados Anda por aquí Más o menos Ok Yo escarbo A tal profundidad Y voy a encontrar Agua Y va Esa agua Va a estar Vamos a suponer A dieciocho grados Ahorita va a estar Caliente Para nosotros Si estuviéramos En verano Va a estar fría ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta capa Donde nosotros Escarbamos ¿Verdad? Tiene una temperatura Vamos escarbando Más Y va a tener Otra temperatura Más temperatura Y así consecutivamente ¿Verdad? Hasta nosotros Alcanzar la temperatura Que nosotros Queramos ¿Ok? ¿Qué temperatura Necesitan mis máquinas? 100 200 300 grados Bueno, ya vamos a depender De ¿Cómo se llama? De la profundidad Ahora sí Del hoyo Que vamos a hacer Y esto se utiliza mucho En las No aquí en México Desgraciadamente Por Economizar Pero En En países Como lo es Estados Unidos En Estados Unidos Abres la llave Y está bien fría Y en tiempo de frío Está caliente ¿Por qué? Porque la tubería ¿Verdad? Va Sobre la tierra ¿Verdad? A tanta A tanto nivel Y va absorbiendo Esta Esta temperatura Que Bueno Si ya estás en tiempo de calor Y le abres Parece que Es agua con hielo Y no es que sea agua con hielo Sino que está absorbiendo Toda la temperatura De la tierra Para Poder Llegar el agua A los hogares Cosa que Desgraciadamente Aquí en Matamoros Por Querer Economizar No escarbar Y ahorrar Lo que es En materiales De Plomería Pues lo tratan De hacer más Por encima Posible Para que no Para que no Tengamos este problema ¿Verdad? Muy bien ¿Alguna duda Que tengan? Con toda confianza Nos desviamos Aquí un poquito De los temas ¿Verdad? Que vamos a ver Pero Es bueno Porque también Pues vamos Ampliando el conocimiento A ver ¿Quién era el que me había dicho? Héctor El que había Estaba manejando ¿Verdad? Héctor ¿Cierto? Sí Perdón Tenía el micrófono apagado Héctor Fernando Díaz Ríos De UNT Nuevo Laredo Nuevo Laredo Excelente Ahí para La participación ¿Verdad? Excelente Gracias Muy bien Ahorita Ya nos quedan Pocos minutos De 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 clase Vamos a hacer La pequeña pausa Y ahorita Eh Ahorita regresamos A las dos De la De la tarde ¿Ok? Tratemos de ser puntuales Para poder darle Rápida continuidad Y no perder Ningún tema Ok Profe Ok Ya sería con la otra clase ¿Verdad? Sí Enterado 20 minutos De De descanso Bien Últimos